En la punta del cerro mataron a un hombre de esos que en la noche se salen a... ¿Estás bien, Austin? San salvo, fogositas, eh... bien. ¿Pero qué no salió ningún maíz? ¡Asco! ¡Fúchela! ¡Papá! ¡Hey, la bandera! ¡Aquí está mi pañal! Creo que se me escapó muy sólido. Dejé un capullo ahí para ti. ¡Tú sí que eres un marraneo pérfido! ¡Eso llene mis sentimientos! ¡He tratado de hacer dieta, ¿sabes? ¡La zona, ¿sabes? ¡Las calorías son mis enemigas! ¡Las calorías, sí me entiendes! ¿Quién es tu amiga? Me encantaría dormir con tu amiga. ¿No me ves sexy? ¡Mira mis lanzas! ¡Cierra la boca! ¡Sí! ¡Muy bien, es suficiente! ¡De acuerdo, me atrapaste! ¡Venga esa mano! ¡De acuerdo! ¡Ven aquí! ¡Mis lanzas! ¡Meras moretones! ¡Te tengo ahora! ¡Acorralado! ¡Prepárate para la maniobra de pelea con cables! ¡Sólo espero que mi equipo de cables esté listo! ¡No! ¡Cañagatlingas! ¡Muy bien! ¡No es fabuloso! ¡Se me rompió un cable! ¡No! ¡Quedas arrestado! ¡Y ahora, gordo bastardo! ¿Quién es el japonés con quien hiciste el cambio? ¡Oh, de acuerdo! ¡Su nombre es Roboto! ¡Es dueño de industrias Roboto! ¡Él diseñó un aparato para el doctor maldito! ¡No sé qué sea! ¡El rayo imán! ¡Eso es! Escucha, ¿en serio crees que el crimen paga? Para ser honesto, yo he tratado de ser honesto. Sí, cómo no. Yo tomo mi lucha sumo en serio, ¿sabes? Pero cuando eres un niño obeso, en una sociedad que demanda la perfección, donde el sentido del bien y el mal, justo e injusto, siempre estará retorcido. ¿Acabas de hacer tus necesidades? Tal vez. Sonó algo húmedo, ¿no? Y al final... Citamos el aroma. Subiendo, subiendo. A todos les gusta su propia marca, ¿no? Es mágico. Muy bien, análisis. Huele a zanahoria y vómito. Eso podría ahogar a un gusano. El aroma es algo sucio y asqueroso, como el ano de un cerdo. Hasta a mí me dieron náuseas. Es como cuando vas a un edificio de apartamento. Si huele lo que las personas cocinan en cada piso, y tú dices, ¿qué están cocinando? ¡Escremento! ¡No! ¡Gracias!